El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el abasto de medicamentos en los diversos hospitales del estado están cubiertos en un 60%. Comentó que desde el inicio del año se inició con la compra consolidada de los medicamentos, por lo que no hay desabasto. Bueno, en el caso de Tabasco nosotros pudimos desde el inicio del año empezar a surtir los hospitales de alta especialidad que iniciara la cadena de distribución de medicamentos y ello nos ha permitido en estos meses estar bien abastecidos y no al 100% si traemos arriba del 60%. ¿Pero si ha habido resistencia por parte de las privadas? Es que nosotros nos adelantamos y en enero compramos por anticipado. Ahora viene un procedimiento de compras consolidadas que seguramente enfrentará alguna resistencia, pero esperemos que no altere el funcionamiento del sector salud en Tabasco. Marcelino Ramos, Noticias TVT.